tutorial de cómo ganarle a cinco eses con un S, así se va a llamar este vídeo, ya lo estamos grabando. ¿Listos? Jeremy es nuestro cliente, toma dos. ¿Tienes ese guapo que está streameando en lugar de Herr? Aquí haciendo carries, Luna, dos turnos a Daedalus. Daedalus absorbe a Tatsumi las dos veces. Ok. Primer turno pones Lyanna y absorbes con Daedalus a la Bruja Roja. Servido, Sr. Law. Ok, ¿quién sigue? ¡Suscríbete al canal!